Música Yes, yes, yo, to sit on the microphone, psychosome, hide it blonde, oh Ojos rojos como rata de laboratorio, me incluo con pilo que raja este blog folio por polio Me despierto en shock, tu ataúd en el crematorio, me quema el cráneo Me reflejo en tracks como en charcos una tarde de otoño en el barrio Para, para, para tío, que pollas haces, va pegando oscuros, estamos en una barbacoa Entro fuerte como Balboa, golpeo la boa, que me ahogarra, mi droga viento en contra El beat por el speaker, ¿quieren beat? Soy el beatfeater, tengo hambre como el lector, soy el sick, te quiero con un chester Y yo siento que llega el momento, friends love and crew, todo perfecto Trae el alimento, que es solo del aire, no vive este cuerpo No me pongas ese beat, porque pienso improvisar, hasta que no termine no me voy a callar Voy a estallar, todos los bafes de tanto aumentar Tú pon botellitas, que el bombo te invita, ni con tus pullitas mi combo se irrita Hey chica, una preguntita, si sabes como me pongo, va que me invita Así no lo montamos, gacho borracho, esto se pone en freno, yo también quiero gacho Y será por carne, será que no somos grandes Hoy es de esos días que no pasamos hambre, no hablamos de política Hacemos lo que sabemos, nos hinchamos a rapear, que acabamos ciegos Compañerismo, ni Cruz, ni Ejo, como una familia adelantando año nuevo No sé los kilómetros pa' llegar hasta aquí, si fuera necesario cruzaría el país Rap la leña al fuego, que yo traigo el hielo y vigila las pirras que se las bebe toda el sick Colequeo primero, respeto después, unidad, míranos Aquí de barbacoa, viendo horas pasar para grabar Un temazo compartido de rap, que es un impacto Al acto, cátalo por audio o visualizado No paramos, no queremos, pues sabemos lo que damos Aprobados por lo menos Portocolom, donde nació el terremoto Casi noto la pasión y corazón que sé que le ponemos todos Desde fuera parecemos locos Mirando a la cámara, rimando Dando lo mejor de nosotros, que no es poco, va Con un sol de cojones, un nuevo día empieza Representando un cielo azul sobre estas cabezas Siendo más carnívoros que zombies en Walking Dead Sean bienvenidos a este ritual de carne Resurgiendo pa' un nuevo ideal Voy dando ruletas que parezco Sidán No me jodan los pies en el suelo ya Hoy es día de relax en esta party heart Me esfuerzo en algo y no surge efecto Escuchándote en directo, eres un aburrimiento Donde una indirecta te deja ser directo Y quedarse en esta isla es una cela de aislamiento Subiendo tarda el coche, no se va de mi cabeza King con wheat, sí, pone la cerveza El 365 destino para las últimas dos piezas del puzzle Que se crea si estos siete se juntan Que imaginaba, quizá volaban como moscas Free dip en la mesa, para nosotros carne fresca Gorras con rosca como porros con oceta y randas Isleño roto y pijas, papi la bla Son ferré, portocolo, Mallorca en la palma Salmón en la parrilla como nos gusta Hoy pienso estar feliz, he apartado el drama No tenemos problema cuando los dioses se juntan Échale más carbón, no hay azuas suficientes Ir a por hielo que las bebidas están calientes Que traigan patatas o algo pa' llenar el vientre Son más de las tres, aquí no viene la gente Tengo al raso en frente, prendiendo el césped De un lado a isleño contando chistes verdes Mejor que no proteste, pues aquí no hay trenes Así que pillo la bola, la pachanga es inminente Ponte algo de música pa' animar el ambiente Escuchad el beat que he hecho ¡Ostras, es la leche! Escribíos tres compases, se graba en un periquete Barbacoa, bueno, terminamos con lo de siempre Estás torando la pepa Tú serás la siguiente